A las 20 horas, increíble lo rápido que se está pasando esta primera hora, pero Cami, traemos curiosidades y en este caso las famosas apps para conseguir amor. ¿De qué se trata? Sí, hoy en día el que está solo es porque quiere o porque no se las ingenia. Como este chico que creó una aplicación de citas donde es el único candidato disponible. ¿Cómo? Aaron Smith, un joven de 31 años, creó una aplicación de citas online para reducir la competencia. Lo llamativo de esta nueva aplicación es que él es el único candidato permitido. No importa cuántas veces deslices, solo vas a ver diferentes versiones de su imagen. No me digas. Sí, dijo, el mayor problema con las otras aplicaciones es que mi cara no aparece de manera destacada. ¿Cómo? Y dijo, si la vida te da limones, escúchate esta. Primero debes hacer limonadas. Luego asegúrate de que ninguna otra compañía pueda producir o distribuir sus propios refrescos. Y listo, ahí tu jugo va a ser el único que se va a vender. Incluso hizo un comercial para promocionar esta aplicación que se llama... Mira, me hace acordar a Calu Rivero, ex Calu Rivero, ahora Dignity. La aplicación se llama Singularity. Ah, mira. Fue creada con la ayuda del mejor amigo de Smith, que es un ingeniero de software llamado Scott McDowell. Me encanta, me encanta. Siga, siga, siga. A diferencia de otras aplicaciones populares como Tinder, las mujeres que se inscriben en Singularity no serán recibidas con un carrusel interminable de coincidencias, sino que van a tener una colección rotativa de imágenes que solo muestran a Smith en diferentes situaciones. Ahora, por ejemplo, si vos vas y te la descargas, ¿podés dar cuenta de, digamos, ¿sabés que es la única o crees que hay más personas? Y descargatela y si dejás... No, no puedo. ¿Cómo que no? Pero... Yo soy una señora... Usted es una periodista. Yo soy una señora... Lo tiene que hacer para corroborar el hecho, nada más. Lo insisto, lo acaba de decir la productora del programa, me tengo que descargar las aplicaciones solamente a los fines, pero las otras también, Happen... Es un estudio de campo. Tengo que hacer un estudio de las distintas aplicaciones para conseguir parejas solamente a los modos de prueba. Por supuesto, para darle mucha más veracidad. Exacto. Y ahí cuando deslices lo vas a ver. En una foto, por ejemplo, con un gorro de Papá Noel. Me muero. En otro tocando la guitarra, en otras fotos saltando frente a un camión de helados. A verdad, un crack. No, un crack. Hice una aplicación para que puedas estar con él y lo ves en todas sus facetas. Me encanta, me encanta. Bueno, ¿cuántas cosas así uno hace para buscar una cita, no? No sé, hace tanto que no busco ni tengo. Señoras y señores, hacemos un llamado a la solidaridad. No, por favor. ¿Cómo va a ser solidaridad? Qué raro. No, bueno, pero para salir a tomar un helado, para tener una compañía... No, 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 no. Podemos ir a comer una picada. ¿Usted? ¿Cómo? Ale, por favor. Ale, yo digo, usted tiene solamente la idea. ¿Tiene la idea? Sí, hija. Qué va. Qué va. Pero bueno, mira, me parece muy interesante, muy... Yo voy a tener que hacer mi propia aplicación, que yo sea la única candidata. ¿Qué les parece? Me encanta. Una fotito haciendo el cuadralliño, otra cantando... Bueno, en su red está el cuadralliño. No, 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 no. En las historias destacadas. Apa. Sí, en las historias destacadas de Camila. Claudia, no tiene esa información al aire, por favor, me compromete. Es servicio a la sociedad. Bueno, si quieren ver el famoso cuadralliño, hoy lo subo. Hoy lo subo a Instagram. Lo subido. Pasa que, imagínate, hablamos siempre del cuadralliño y la gente no sabe de qué estamos hablando. Pero mira, la gente lo sigue pidiendo. Tírame otro signo de estos que hay que ver qué onda con los ex. Que no suelta. Que no suelta. Ay. Bueno. Te voy a decir otro. ¿Cuál? Este acá creo que no hay ninguno. ¿Eh? Es Scorpio. Hoy, gente, se convicta. Ah, Scorpio. Es uno de los signos que más virtudes tiene de todos los odios. Me estás jodiendo. Pero son personas manipuladoras. Es cierto. Y así logran conseguir lo que desean. No lo sé. Qué raro. Después de un mal día, no dudan en comunicarse con su ex. Ah, pero eso es perverso. Ah, un poquito, sí. Pero encima lo consiguen. Pero, pero es perverso, sí. Así que si vos salís con alguien y sabés que el ex de esa persona es de Scorpio Mocasa. Ah, qué buena referencia. Pero estas cuestiones de las aplicaciones tendrían que incorporar el signo a la persona. Entonces haces un estudio marco previo. Bueno, y si no, cuando empezás a chatear. Bueno, no sé cómo será. Sé tanto que no uso. En alguna época usé. Ya el disparador lo tenés. Hola, ¿de qué signos sos? De arranque. No, pero alguno capaz te mira con una cara de loca. Hola, ¿de qué signos sos? Ay, no, no somos compatibles, gracias. El que sigue. Se pasa el que sigue. Pero bueno, Camilita, ¿querés que tiremos uno más? Unito más. Solo uno. Porque no me voy a adelantar demasiado. Pero para los próximos viernes, ¿vos querés saber si vas a terminar el año con plata o sin plata? Te lo vamos a decir ahora. No, pero eso ya lo sé. Desde ya ya sé cómo voy a terminar. Mira. ¿Usted todavía no participó de estos juegos de fin de año, los gordos, todo eso, la vaca que hay de las distintas loterías? ¿Quién te dice que sin querer o participás y ganás o te encontrás un cartón ganador y tenés el premio mayor? Bueno. No digas nunca. Tiremos uno más y nos vamos a escuchar música. Bueno, este sí compromete a alguien de nuestro equipo, pero no vamos a decir a quién. Si la gente se acuerda bien y si no, lo lamento. Y la gente se va a dar cuenta. Otro de los signos que no suelta. ¿Cuál? Es acuario. ¿Por qué? Las palabras le quedan chicas a los acuarianos y prefieren utilizar sus redes sociales para enviar indirectas esperando que la persona con la que desea reencontrarse lo vea y se ponga en contacto con ella. Pero eso es pensando si la otra persona está pendiente de vos. Y uno se da cuenta hoy en día en las redes sociales. Vos te fijás quién mira tus historias y sabes si está pendiente o no. Es fácil. Pero tenés que ponerte a ver uno por uno. Sí, obvio. No. Además, no sé por qué, no sé cuál es el criterio con el cual se organizan las personas que te ven la historia, pero siempre, por orden. No, no, no está ligado al orden alfabético. Tiene que ver al orden de visualización. No, está más ligado a la... entiendo que está más ligado a la periodicidad con la que tiene contacto con vos en las redes. Sí, sí. Porque yo justo cuando estoy como chateando con un amigo a ponerle mucho, que hace una cuenta... Hacete cargo. O intercambiamos likes, siempre me empieza a parecer más arriba. Entonces, deslizas hacia arriba tu historia y ves... ¿Seguimos hablando del jovencito que no merece su corazón? No, no, no hablemos de nada de eso, por favor. Qué bárbaro, qué bárbaro. 351-859-0858. Las líneas de contacto para que nos escribas en este viernes de lo que se te cante.